Pero bueno, lo que me refería con el tema de la rebelidad es que, tú mismo lo mencionas, se deben combinar varios factores. Primero, dentro del terreno debe ser el factor, y luego ese factor extra cancha, fuera del terreno, que creo que ahí es que se están pasando los azulejos. Tú mencionas esa cuestión de que somos vocales. Ustedes me excusan, ellos son los que son unos bocones. Le encanta hablar mucho. Yo hablaba de mil guerreros diciendo que ya que esté de su casa. Batea muchísimo allá en el Youngestead, tiene todas sus razones en ese sentido. Pero ese tipo de declaraciones. Y luego decir que la temporada pasada fue el tráiler y que la... Vamos a hacer dos años de eso. Y la próxima va a ser la movie no clasificada por temporada todavía. Señor, yo tenía tiempo que quizás no había visto una rivalidad tan fuerte como esta. ¿Rivalidad? Sí señor, yo en mi vida pensaba que yo nunca iba a ver a los Yankees, tener un rival más grande que los Medias Rojas. Pero debido al debacle de ese equipo, con el surgimiento de los azulejos, yo sí creo que actualmente en Toronto es el rival más grande de los Yankees. Y todo esto ha llevado a algunas controversias en los últimos partidos de esta serie de cuatro que están jugando allí en Toronto. Que ha llevado acusaciones sin base, quisiera agregar, sobre los Yankees de Nueva York. Señores del podcast de fanáticos, Saulo Motta, Javier Flores, Carlos Moreta en su regreso triunfal. Después de que tú estabas famoso, Carlitos, tuvimos que ofrecerle. Sí, nosotros le levantamos el veto que tenía de aparición en el podcast. Pero bueno señores, ya tenemos, volviendo al tema principal. En el primer partido, no el de ayer, sino el del lunes. El del lunes, sí. Es que empieza todo este problema. En un turno de Aaron Josh, que ya previamente había pegado un cuadrangular, pasa algo. Las cámaras de la transmisión de Toronto, captan como Aaron Josh se mantenía viendo de manera recurrente a su dogado, al dogado de los Yankees de Nueva York. Y exactamente, luego de que las cámaras hacen énfasis en esas miradas que tiraba Aaron Josh al dogado de los Yankees, Aaron Josh procede a dar un cuadrangular enorme, que amplió la ventaja de... En realidad esa fue, ese fue como la gasolina de... Sí, eso es como que tú simplemente agarras y prender el fósforo y tirarle a un galón de gasolina. Fue el home run. Ese cuadrangular, ya que llegaran ese partido. Luego de ese partido, el entrenador de los azulejos dice que le resulta curioso, porque un jugador... Resalta que en la transmisión, en el momento del cuadrangular, estaban los... O sea, ¿por qué un jugador que esté bateando en ese momento miraría tanto al dogado? Abriendo la posibilidad, dejando entredicho de que algo estaba pasando, de que le estaban dando, intentando dar información a Aaron Josh sobre los picheos del relevista Ray Jackson, creo que se llamaba. Jay Jackson. Jay Jackson, perdón. Pero, ¿qué pasa? Aquí, paramos aquí un poquito de esa primera controversia para hablar con sentido común. Si tú analizas ese turno, Jay Jackson lo que tiró fueron seis sliders consecutivos. Y el último salario. Al MVP, perdón, al MVP de la Liga Americana que rompió el récord de cuadrangulares que tenía décadas, se sentió cuadrangulares, al mejor bateador ofensivo, perdón, al mejor bateador, punto, si acabo, de todas las grandes ligas, le tiró seis sliders consecutivos y el último se le quedó medio a medio, señora. O sea, más allá de que tú puedas decir que no, que estaba haciendo trampa, que sé yo qué, quizás no le tiré un slider a Aaron Josh medio a medio. Es una recomendación que quizás los relevistas de Toronto pudieran seguir. Pero bueno, pasa eso. Ya por esa declaración de Snyder, el otro partido empieza con un poquito de los ánimos caldeados. Porque el otro señalamiento que realiza Snyder y los huevos azules fue que les resultaba curioso que los coaches estaban muy abiertos y quizás era tratando de identificar las señas que estaba realizando Alejandro Kirk. Snyder dice que para eso hay cajas. ¿Verdad? Hace mucho que son esos. Ni ellos mismos. Ni los mismos coaches de primera y tercera de Toronto lo hacen. Ni lo hicieron durante el partido luego de que él da esas declaraciones. Porque Aaron Josh se justifica y dice que lo que pasó, la razón por la que él estaba viendo tanto a su dohado era porque los Yankees prácticamente tenían ventaja de esa carrera creo que tenían en ese momento. O sea, 5 a 0 o 6 a 0. Tenía una ventaja cómoda. El juego ya estaba avanzado. Él estaba escuchando que sus compañeros de equipo estaban hablando mucho. O sea, le estaban diciendo cosas al otro dohado. Al Ampire. Al Ampire. Snyder y Aaron Josh, en su rol de capitán de los Yankees, pues dijo que por ese que estaba viendo al dohado y luego de su turno él fue y habló con el equipo completo y dijo que eso debe parar. Esa fue la explicación que dio Aaron Josh. ¿Qué pasa? Volviendo al segundo, al juego de ayer, que dicho sea de paso, volvieron a ganar los Yankees. El juego empieza con esas declaraciones de Snyder de los cortes de tercera. Uno de los entrenadores de Toronto le dice algo a Luis Rojas, entrenador del corte de tercera de los Yankees. Luis Rojas no se lo toma a la ligera. Empieza a hablar para atrás. Y todo ese pleito resulta en la expulsión del partido de Luis Rojas. Y a todo eso, aún más, que ya creo que eso es algo aparte, se estaban causando de transposar el equipo de los Yankees. Y entonces a Domingo Germán se le ocurre la genial idea de utilizar sustancias prohibidas. Sticky stuff. De esas sustancias pegajosas que ya estaba prohibido, por la cual ya suspendieron a Churchill en una ocasión. Y que a él se le venían dando seguimiento. Y le seguían dando seguimiento porque... You have to wash your hands. Ya es reincidente porque en una ocasión, recordemos, lo chequean los hampires entre Inning. El mismo crew. Lo chequean y le dicen, en vez de sacarlo del partido, simplemente le dicen, debes lavarte la mano. Que es lo que hace Domingo Germán y siguió el partido normal de su apertura de manera normal. Para las coincidencias fatales, las coincidencias de esas, hasta graciosas de la vida, fue el mismo crew de Empires. En esa ocasión y quienes lo sacaron de partidones. Miren, yo creo que, Saulo hablaba de rivalidad. Yo creo que para la existencia de una rivalidad, entiendo que deben existir, al menos, cosas que la validen en el nivel competitivo. Y yo entiendo que ha habido un force, por parte principalmente de los Blue Jays. Y entiendo que es un equipo, entiendo que es un equipo, que debe ser un poquito menos vocal. Ellos tienen mucho talento en su roster, pero no han empezado, ni han explotado esa etapa competitiva para la que está llamada. Con George Spring, yo lo atando de la mente. Y yo entiendo que, para usted ser tan vocal, referirse, yo no voy por un equipo, yo no voy por este equipo en mi vida. Y todo este tipo de declaraciones. Pues yo entiendo que... Venga, ¿quién fue que la dijo? Vladimir, que Saulo le dio. Yo entiendo que todo lo que ha pasado entre ambos, toda esta nebulosa que se ha creado, entiendo que es innecesaria. Y que Blue Jays, en este caso, tiene como que bajarle un poquito el tono porque el play en definitiva no sale. Si hay alguien con quien debería existir ese tipo de ánimos, perdón, es entre los Rays de Tampa y los Yankees, quizás. Que en el papel, para mí, en lo personal, son los equipos con mayor cantidad de talento y en los últimos años los más competitivos de la división. Que sí, y que se han enfrentado un par de ocasiones en post-temporada. Pero esto no pasa, o sea, estamos viendo... El asunto de la rivalidad, ustedes saben que también lleva un asunto del misticismo, que tampoco lo tiene Toronto. Cuando el misticismo no se combina con resultados deportivos, pues la rivalidad... Bueno, la rivalidad de Youngers y Boston duró 20 años sin eso contunditivo y seguía siendo una. Pero la rivalidad toma, en el principio de este siglo, un gran punto con lo que pasó en el 2003 y luego en el 2004. Y a partir del día ya tú tienes un sustento base. No, y que también hay que tomar en cuenta que en ese periodo que tú mencionas, ambas franquicias estaban poniendo equipos súper competitivos. No, no, los dos mejores equipos de Grandes Ligas en ese momento. Y estaban compitiendo frente a frente por un cupo, ni siquiera en post-temporada, simplemente para pasar primero sin ser white car. Era una guerra que empezaba desde la temporada muerta. Recordemos, no nos vayamos tan lejos, y recordemos que lo de Alex Rodríguez, se cambió a Alex Rodríguez, hace ya, wow, un poco de 20 años. Fue una carrera hasta lo último, entre vos. Hasta lo último no, el primer acuerdo que estuvo y que fue vetado por la asociación de peloteros fue con Boston, el acuerdo del traspaso de Alex Rodríguez. Y luego pasa lo que pasó con la asociación de peloteros, luego llegan los yanquis y le ofrecen todo ese dinero. Pero bueno, lo que me refería con el tema de la rebelidad es que, tú mismo lo mencionas, se deben combinar varios factores. Primero, dentro del terreno debe ser el factor, y luego ese factor extra cancha, fuera del terreno, que creo que ahí es que se están pasando los azulejos. Tú mencionas esa cuestión de que son muy vocales. Ustedes me excusan, ellos son los que son unos bocones. Le encanta hablar mucho, yo hablaba de Mil Guerreros diciendo que el Yankee Stadium es su casa. Matea muchísimo allá en el Yankee Stadium, tiene todas sus razones en ese sentido. Pero ese tipo de declaraciones. Y luego decir que la temporada pasada fue el tráiler y que... Ah, pasé dos años de eso. Y la próxima va a ser la movie no clasificada post-temporada todavía. El año pasado clasificada. Bueno, perdón, perdieron. Sí, eso es. Y a lo que voy es que un equipo que habla tanto, con tan poco éxito, no creo que sea una mezcla para lograr la meta principal, que es ganar una cero mundial. De Houston se puede esperar un equipo que es lo más cercano, que ha tenido el béisbol a una dinastía moderna, desde los Yankees del final de los 90 y principios del 2000. Y empañado por... Y empañado por el tema que ya sabemos también de Trump. Y sobre Houston, yo creo que a partir de lo que pasó entre 2017 y 2019, en grandes ligas, como que se tiene tan presente el tema de las trampas. Y se ha querido, o yo lo siento así, que hay una especie de persecución contra alguien nuevamente culpable, sin necesidad. Y por eso entiendo... Que se ha parado al cielo de errar. También entiendo que estas declaraciones de los Blue Jays, ojo, puede estar equivocado y puede que MLB abra una investigación y los Yankees se encuentren culpables. Pero, un partido después, yo no creo que el dirigente de los Blue Jays tenga sustento suficiente para decir tales declaraciones. Y no solamente eso, perdón, es que se basa todo lo que él dice, se basa de cosas circunstanciales. Él ni siquiera lo asegura. Él dice, puede ser, resulta curioso, puede ser que los bichos de nosotros estaban tipeando los lanzamientos. Que es algo que J. Jackson, esta mañana, admitió a Ken Russell, que sí, que él chequeó el video del partido anterior. Y que él estaba tipeando lo que... Tipping pitches en inglés. Estaba prácticamente anunciando lo que iba a lanzar. Anunciando lo que iba a tirar. Lo que iba a lanzar. Y por eso era que le estaban pegando los bates de los Yankees. O sea, ese tipo de declaraciones que tú lo dices y dejas la pregunta abierta. Y entonces, sobre todo, lo que más me molesta de todo, aparte de la estupidez de Domingo Germán, que hace eso en ese momento tan... con los anismos tan caliados, es que tú vas a acusar a Aaron George. Que yo creo que fuera de Mike Trado o Shohei Otani, es uno de los jugadores más intachables que tiene Grandes Ligas. Sin dudas. Pero sobre todo... Entonces, espera. Porque vamos con una cosa. Que fue el asunto de la forma en que ellos están señalando a que George hizo trampa. Es parte de la pelota también. Me explico. No es nada penalizado. Yo lo que estaban diciendo era que se estaban robando las señas. Eso es parte del béisbol. Por favor, desde que... Todo el que llegó a jugar aquí, 14, 15 años, decían que esté pendiente a la jugada o a las señas. Porque eso es pelota. Por eso existe el piscón ahora. Se va a evitar. Pero el tratar de robar señas es parte del juego. Siempre y cuando usted no tenga... Tecnología específicamente para hacer eso. O un sistema como el de Houston. O el de Boston. O el de Boston. O el de los Yankees. Pero entiendo como tal que las declaraciones carecieron un poco de más sustento para hacer un tema con tanto peso como ese. Pero, recapitulando la situación de Jackson y George. Yo creo que si usted busque a Maitreau, Jojo Tani, Juan Soto, en fin, cualquier bateador de élite, posiblemente hubiese también terminado en cuadrangular en ese turno. Primero que Jackson hace seis lanzamientos. Todos el mismo. Slider. ¿Y qué pasó? Le dejó un slider a Aaron y George en las caderas. Cuando tú haces eso con un lanzamiento que carece de velocidad. Que no logras el movimiento adecuado. Y que se queda en el centro del plato. Es lo mínimo que puede pasar sea que te la desaparezca el parque. Y no solamente eso. Que el bateador ya ve cómo se comporta en el lanzamiento tuyo. En cinco ocasiones anteriores. Ya sabe más o menos cuál es la distancia que recorre. O sea, es una cosa que se cae de la mata. Sin necesidad de tú acusar injustamente, diría yo, a otro jugador. Pero bueno. No, el mejor terror fue cuando George está en el home run el día siguiente. Se tapa los ojos. No, y el replay que pone la cadena de Dios Network, que la cadena de los Yankees, es el club fan. Sí, le hacen un zoom en los ojos y todo el tiempo es pendiente al lanzador. Pero bueno. En los comentarios de él. ¿Cree que actualmente los azulejos son los rivales mejorando los Yankees? ¿Cree que realmente las acusaciones del entrenador de Toronto tiene base? Déjenos saber. Den like, comenden, suscríbanse. Va a salir una entrevista buena de este señor. Bueno, si no lo han visto, Julio se va a asegurar que le salga en un espacio aquí o aquí o aquí. ¿Dónde, Julio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? En alguno de esos lugares. Vamos a hacer nuestra cobertura no solamente de Béisbol de Grandes Ligas, sino de NBA, que ya está en fase. ¿En la final de conferencia? En la final de conferencia. Hay partidos buenos que ya próximamente vamos a seguir hablando. ¿Disposirá usted, señor? Bueno. ¿Y cuándo lo vamos a volver por aquí? Trataremos de venir con más constancia a hacer esta vaina para motivar a ustedes que están con mucho un flojo. Pero, señores, dejen su like, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta la próxima.